Más información www.alparaiso.com pues existen muchas cosas y un cocozón aquí continúa el puerto como puedes ver todo es muy colorido un poquito un sorvete Didi daremos una pasita para volver de aquí a poquito el piratón la gente aquí nos da primera parada este es un restaurante se llama Café do Pintor es un restaurante se llama Café do Pintor y todo este graffiti todo este mural lo pintó un pintor chileno se llama Mario Celedón él es conocido no sé las ticas agüera quiero tirar quiero tirar bien los dos como podemos ver aquí más un poquito de vale paraíso y descendo más una ladeira mi ticas están aquí y al fondo navios aguardando vamos a entrar en la Facuda vamos a entrar en la Facuda ¿por qué está ahí? ¿por qué está ahí? ¿por qué notó esto? la chica mira gente una cosa allí allí hay una persona que tiene como un traje ahí arraigado ese es de un pueblo originario del sur de Chile los jaganes ellos hacían esa pintura y eso cuando hacían ceremonias ese es típico ese de ellos cuando hacían ceremonias yo vi en el Chuaio ese es en la región también también hay en el sur el Chuaio argentino 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 oh 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 el Chuaio y la Argentina la misma cosa que en la arena en Chile con la otra ciudad aquí en la ciudad ¿qué? aquí a derecha aquí vamos a parar en un mirante y allí puedes tirar fotos del puerto del océano del Pacífico 10 minutos en un mirante con el Pueblo de la ciudad del Valle del Valle Más allá Gracias por ver el video 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 Bye 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 Bye